...qué es lo que vas a hacer y cómo vas a tomar las decisiones. A mí se me rompió la pierna en el accidente. La pierna izquierda me quedó totalmente suelta de la rodilla hacia abajo. Y ahí Canesa y Servino, que estaban de mi lado, me ayudaron a salir. Y cuando apoyo la pierna izquierda en el suelo, la pierna se rodía de un lado hacia el otro. Ese momento te sentí solo, porque por más que yo era parte del grupo, pero yo no era tan amigo de todo el grupo, porque no iba al colegio de ellos. Los conocía a muchos por jugar al rugby en otro cuadro, y a muchos no los conocía. A Cocho no los conocía, por ejemplo. Entonces me sentí muy solo, con mucho miedo de cómo iba a enfrentar ese momento. Y ahí, ya en la primera noche te das cuenta que la solidaridad es uno de los valores más importantes que el ser humano tiene. Porque en ese momento en el cual tú no tenés nada por lo cual competir y nada por lo cual pelear, lo mejor es unirte y en esa unión tratar de hacer el esfuerzo para ayudar a tus amigos que tenés de al lado con los pocos recursos que tenés. Porque los recursos que tenés es una palabra, una caricia y nada más, porque no teníamos más nada que eso. Lo primero que pasa cuando tú ves tu pierna así, ¿cómo le haces con el dolor? Porque si normalmente nos... Y me dolió mucho, me pateaban de noche. Hoy en día ya ni me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo de haber sufrido mucho, de haberlo pasado mal. Pero no del dolor de la pierna. No, el dolor de la pierna no me acuerdo, porque tengo tanto para agradecer. Claro. Que qué me voy a acordar de eso. Ok. Y después de esto, entonces, la primera tarde, de repente, pum, aterrizan, o sea, bueno, caen todos, se voltean a ver. ¿En tu grupo estaban todos vivos? Bueno, ¿en esa parte del avión estaban todos vivos? En el medio del avión fue donde sobrevivieron más personas. Ok. Las personas que más fueron las que estaban más en la cola y las que estaban más en el frente del avión. Ok. Las que estaban en el frente fueron apretados por la gente que venía de atrás en los asientos que se soltaron. y bueno, los apretaron contra las partes del avión y esos murieron de golpes en el pecho y, bueno, y otras cosas que suceden, golpes en la cabeza. Entonces, una vez que se detiene el avión en los Andes, estamos platicando con Álvaro Mangino Smith, sobreviviente de los Andes. Una vez que se detiene el avión, que se oyen los gritos, tal, golpes, todo, se levantan y empiezan a ver. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves? Un caos. Un caos. Un caos, pero que, de alguna manera, esa primera noche fue la peor noche de nuestras vidas. Ok. ¿Cómo fue? Fue una noche larga, fría, pensamos que nos íbamos a morir, no teníamos abrigo, no teníamos nada para protegernos. Fue una noche en la cual aprendimos que el ser humano tiene la capacidad de darse calor humano para poder sobrevivir en un momento como este. Entonces, nos fuimos juntando, nos fuimos abrazando, nos fuimos pegando, no dormimos casi en esa noche, pero conseguimos amanecer al día siguiente sin que estuviera nevando con sol y ya con una perspectiva diferente. Ok. Y a las cuatro y media de la tarde ya completamente oscuro, 30 grados bajo cero, ningún, nada con que te aparte y abrazarse entre todos para intentar dormir. Exactamente. No dormir, sobrevivir. Sobrevivir. Porque dormir no dormimos. Exacto. Y entonces al otro día sale el sol, baja el frío al haber sol. Sí, el sol es el mejor amigo que tenés en la montaña. El sol te abraza. El sol es como la frazada de los pobres, digamos. Y al día siguiente ya empiezan pensamientos diferentes. Los rapistas son gente muy unida, es un deporte que se juega mucho en equipo. Y los más jóvenes que trabajaban en ese equipo junto con el capitán empezaron a tomar las iniciativas que correspondían para poder ayudar a despejar un poco el lugar del funcionaje que había quedado para protegernos en esa noche porque otra noche como la primera iba a ser muy difícil sobrevivir. Entonces ellos se ocuparon y no se preocuparon. Se ocuparon de todo lo que podían hacer para ayudar a los heridos, sacar gente hacia afuera, sacar los asientos. Y empezar a generar un espacio que fuera relativamente confortable para poder dormir en las noches. ¿Tú qué pensabas en ese primer día que ya se había sobrevivido la noche? ¿Tú qué te acuerdas? Que dependía de mis amigos. Y lo que fui aprendiendo en esta historia, en cada día que pasaba, que cada día estábamos más unidos y cada día yo creía más en que podíamos salir de ahí. Porque confiaban en los que iban a caminar y los que iban a salir tenían la voluntad de salir. Que eso sucedió 10 días después. Porque los primeros 10 días teníamos la esperanza de que nos vinieran a buscar. Sí, a rescatar. Y esos 10 días pasaron muy rápido y no sucedió nada. Teníamos una radio pequeña que escuchábamos las noticias y escuchábamos las noticias de que las búsquedas habían sido canceladas. Y eso, yo siempre digo que en esta historia pasamos muchos momentos difíciles. Muchos, no uno, muchos. Mucho sufrimiento, muchas cosas que no entendimos, muchas cosas que nos costaba superar porque no sabíamos por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando. Pero siempre tuvimos esa mentalidad de que de alguna manera íbamos a salir por nuestros propios medios. Y ese fue el gran proyecto de nuestras vidas ahí adentro y lo conseguimos. Ok, pero fíjense qué interesante. Una situación complicadísima y es mente positiva y un objetivo. O sea, el objetivo es vamos a salir por nuestro propio pie. O sea, vamos a encontrar la manera de salir por nuestro propio pie. El objetivo es volver a los seres queridos. ¿Era, perdón? El objetivo es volver a los seres queridos. Volver a los seres queridos. Eso es el objetivo. O sea, eso era lo que los hacía. Eso es lo que te mueve. Ok. Volver a la gente que amas y que quieres. Hago un paréntesis. Imagínense cuántas personas tenemos que queremos hoy en día y que la tenemos al alcance de una llamada o de ir a verla y no la vemos. Ahora imagínate que de repente separara tu mundo, estuvieras en los Andes y dijeras qué ganas de volver a abrazar a mi hermana, a mi novia, a mi pareja, a mis hijos. Que los tenemos normalmente, pero que la cotidianidad nos hace no estar tan conscientes de lo importante que son. O sea, cuando estos 16 chicos perdieron todo y lo que los mantenía vivos era la esperanza de volver a ver a la gente que quería. Exacto. ¿Cómo fue el primer momento de hambre? O sea, entiendo qué pasó después y todo el mundo lo sabemos, pero el primer momento de hambre, ¿cómo lo resolvieron? ¿Había algo de comida? Algo había, algunos chocolates, algunas pocas latas, algunas cosas de dulces. Pero te voy a decir algo, duele mucho más la sed que el hambre. ¿Duele más la sed que el hambre? No, mucho más. La sed es desesperante. El hambre es la guantaz. Ok. ¿Pero no podían tomar agua del hielo? Pero, ¿qué hicimos? Lógicamente, el hielo es agua. Nos lo metíamos en la boca. Pero, ¿qué pasa? Está tan frío que se te congela, empezás a quemarte la lengua, quemarte la garganta. Y al tercer día no podés ni tragar saliva. Entonces, tuvimos que buscar con creatividad un recurso para poder hacer agua. Y bueno, uno de los creativos que tuvimos inventó con una chapa que estaba en la parte trasera del asiento, doblarla, ponerla al sol y derretir dentro de alguna botella o dentro de algún otro elemento que teníamos para hacer agua. Ese fue mi rol durante 72 días. Ok. Todos los días hice agua para los demás. Todos. Ok. Al final, hacía mucha. Al principio, muy poca. Y todo eso se repartía un traguito para cada uno que era todo lo que teníamos en los primeros días.